Patricia Pardo y Cristian Galvez mantienen una discreta relación alejada de los focos desde febrero de 2022. A pesar de que son habituales sus declaraciones de amor a través de redes sociales, hasta ahora habían evitado el trance de posar juntos en un fotocall. Algo que ha cambiado por parte de la pareja, reconociendo que no están muy acostumbrados a posar juntos, pero que después de un año de noviazgo llevan con naturalidad la expectación que despierta su historia de amor. Pues como cualquier familia normal y corriente, con mis madrugones a las 4 de la mañana, él trabaja por la tarde, las niñas, normal. Patricia ha explicado con sinceridad por qué no les habíamos visto en un acto público hasta ahora. Es que realmente nosotros tampoco somos mucho de salir, ni de ir a Saraos, ni de ir a eventos ni nada. Hacemos una vida de lo más normal, como una pareja normal con las niñas en casa y bueno, tenemos planes, pero tampoco muy de cara al escaparate. Y tan enamorados están que no hemos dudado en preguntarles si les gustaría dar un paso más y pasar por el altar. Eso son cosas, pues mira, al hilo de lo que acaba de decir Patty, eso lo dejamos para la intimidad de casa. ¿Les gustaría? Mira, ¿sabes qué es lo más importante de todo? Que nos gustamos, entonces ya eso es suficiente. En todo caso, más cómodos que nunca al hablar de su relación, han asegurado que están en un gran momento personal y profesional.